Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en realidad no una noticia, sino este video donde les voy a hablar del nuevo crossover entre los jóvenes titanes en acción y los jóvenes titanes originales. Y bueno, como sabemos, Warner Bros. a través de su filial DC Comics, su filial de superhéroes precisamente, está preparando este crossover entre los jóvenes titanes originales de los años 2000 y los jóvenes titanes en acción. Y bueno, me encantaría mucho ver este crossover entre los jóvenes titanes en acción y los jóvenes titanes originales. Debería ser muy bueno, porque bueno, yo prefiero más a los jóvenes titanes originales y no a los jóvenes titanes en acción, pero yo estoy seguro que los jóvenes titanes originales les van a ganar a los jóvenes titanes en acción. Eso espero en este crossover, espero que se vea muy interesante y bueno, yo espero con mucha ansia que llegue acá a Latinoamérica este crossover con los doblajes de ambas series y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.